¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, entonces Siendo muy sincero con ustedes, intenté grabar Otros dos duelos para ver si Bueno, si no se hacía el video como de 20 minutos Pero la verdad Los otros dos vatos empezaron a hacer lo mismo Del Ragequid y dije, no, no, ya Pues así que se quede con esos tres duelitos Pues ni modo, son cosas que pasan Eso sucede cuando, pues este Pues no truqueas los duelos ni nada de eso Y pues bueno, así pasa, ¿no? La gente se sale, está harta y se sale y todo lo demás Entonces, esta es la baraja de Zombie Control Una baraja muy buena, una baraja divertida Una baraja, este, diferente Entonces, pues sí Como dice Andrés Torres, de vez en cuando Un cambio no hace Este, digo, un cambio nos hace bien Debido a que estamos tan acostumbrados A jugar decks de De combo, por ejemplo, Drytron Este, Trivigate ¿Qué otro deck de combo hay? No me acuerdo De otros, Drytron, el Virtual World Entonces, como estás jugando y jugando y jugando Tantos esos decks de combo que de repente, pues Jugar un deck de control, pues No tiene nada de malo Y bueno, pues aquí está Esta baraja Si tú tienes el billuyo para hacer esta baraja Bueno, pues adelante Ármalas, se ve bastante cool Se ve bastante coqueta Y bueno, y si no Si te gustan los zombies Bueno, pues árma la baraja En este, en JuiPro Calala, juégala Y bueno, pues O sea, diviértete Al fin de cuentas Pues esto de eso se trata, ¿no? Entonces, ahí está la baraja Espero les haya gustado Ya saben, este es el deck profile De Andrés Torres Esta baraja yo no la hice Yo nada más vi ese profile Dije, wow Esto lo tengo que probar con la chaviza Y bueno, pues Me divertí muchísimo Nos vemos en la próxima Recuerda que esto solamente es un juego Y nada más Así que siempre Siempre, siempre, siempre Hay que divertirse Aunque a veces Hagan los ragequiz Nos vemos en la próxima Bye, bye